¡Hey! ¿Cómo están amigos? Un saludo y bienvenidos a La Huella Guitar. Hoy tenemos un vídeo muy especial y en el que queremos que todos los que veis habitualmente en nuestro vídeo participéis. Vamos a hacer una encuesta en la que queremos tu opinión acerca de una pregunta muy concreta. ¿Quién crees que ha sido el mejor y el más influyente guitarrista de rock de todos los tiempos? No se trata de que nos cuentes quién es tu guitarrista favorito, el que crees que mejor toca o el que más disfrutas escuchando sus solos, sino que nos diga quién crees que para la historia debe pasar como el number one, el que ha influenciado a la mayor cantidad de guitarristas posible. Como sabemos que es muy difícil ponerse de acuerdo, vamos a hacer un top 5, con 5 guitarristas cada uno de una década, desde la década de los 50, 50, 60, 70, 80 y 90, es decir, los más influyentes de la historia del siglo XX. Para el siglo XXI, cuando acabe, seguramente haremos otro vídeo a través de una tabla Ouija. Vamos a contaros nuestros 5 guitarristas favoritos y ya sabéis, el buzón está abierto. Por supuesto, en la década de los 50 nació el rock and roll y la imagen de Elvis Presley con una guitarra acústica colgada del cuello es muy evocadora. Su guitarrista, Scottie Moore, está considerado como uno de los pioneros en hacer lo que se llama un buen solo del rock and roll. Sin embargo, si hay un hombre que puso la guitarra al frente de este estilo, ese fue el gran Chuck Perry. Este hombre puso las bases de lo que consideramos es tocar rock and roll en la guitarra, con todos esos ritmos, esos riffs de quintas y sextas, y por supuesto, esos double stops en las cuerdas agudas, esas intros, por no hablar, de las letras y de ese montaje, ese show escénico que tenía. En fin, el primer Guitar Hero nacido allá por la década de los 50. Sin él no existirían algunos nombres de guitarristas, como los que hablaremos después, tales como Slash, Angus John o Keith Richards. Su influencia ha sido masiva en todo aquel que se haya dedicado a tocar la guitarra en décadas posteriores. Y de todas formas, si crees que hay algún otro guitarrista de esa década que merece la pena que escuchemos, a no lo saber. Seguramente para la década de los 60 nos vengan a la cabeza varios nombres. Las bandas más importantes de esa década fueron los Beatles y los Rolling, y guitarristas como George Harrison, o por supuesto Keith Richards, merecen estar ahí, en lo más alto. Aparecieron al final de la década otros guitarristas como Jeff Beck, Abe Clapton o Jimmy Page, que sin lugar a duda revolucionaron la guitarra. Pero si hay un nombre que cambió la guitarra de cago a rabo, de pies a cabeza, ese fue Jimmy Hendrix. En solo 3 o 4 años, Hendrix consiguió aunar diferentes formas de tocar, diferentes estilos, en solo una. Escuchándole, puedes oír funk, puedes oír blues, psicodelia, rock, soul, etc. Y logró popularizar efectos que luego serían vitales en la historia del rock, como por ejemplo el wah o el fush. Si a eso le añades que era un grand showman en el escenario, y ese legado de canciones que dejó, sin lugar a dudas su influencia es masiva. En la década de los 70 se dio una gran amalgama de sonidos y estilos distintos, y eso hace que nos puedan venir a la cabeza nombres de guitarristas muy diferentes que podrían estar en este top. Podría ser Richie Blackmore, Tony Iommi, David Gilmour o Jeff Beck. Sin embargo, para mí, hay un guitarrista que influenció a toda una legión de guitarristas posteriores y también de bandas. De hecho, él estaba en la banda más grande de la época, Led Zeppelin y el guitarrista, por supuesto, Jimmy Page. Este guitarrista concibió desde el principio el sonido que tenía que adquirir la banda, y cómo pasar del blues al hard rock. Prácticamente inventó una forma de hacer riff que luego hemos escuchado en bandas como Aerosmith, ACDC o Hansen Roses. Y si a ello le añadimos todo ese uso de afinaciones alternativas, toda esa experimentación en el estudio con diferentes sonidos, y por supuesto ese contraste que tiene de las guitarras acústicas con las guitarras eléctricas, que tanto hemos visto en décadas posteriores, pues hacen de él un guitarrista único, y que creo que tiene que estar aquí, en esta lista. La década de los 80 fue la década de los sintetizadores y las sombreras, pero también la fue de los guitarristas más virtuosos. Guitarristas como Steve Bay, Steve Luccazer o Joe Satreni llevaron la guitarra hasta límites entonces desconocidos, y cualquier banda de rock que se apreciara tenía que tener un guitarrista virtuoso en sus filas. Pero si hubo un hombre que dio el pistoletazo de salida a toda esta legión de guitarras virtuosos, ese fue el gran Van Halen, y a finales de los 70, gracias al tema Eruption, popularizó toda una nueva manera de tocar, un nuevo vocabulario, seguramente gracias a esa nueva técnica del tapping, pero también a otro tipo de recursos, como por ejemplo experimentar con efectos como el flanger, el phaser o el delay, armónicos de todos los colores y tipos, y un nuevo uso de la palanca de vibrato. En fin, un revolucionario. Para la década de los 90 me vienen a la cabeza dos nombres, dos nombres igualmente importantes, uno de ellos más continuista y otro más rompedor. Podríamos decir que Van Halen fue el Jimmy Hendrix de los 80, pero también convenir que Daimba Darrell fue el Jimmy Hendrix de los 90, ya que aún no diferentes estilos, consiguiendo un sonido y un estilo único. Cogió esa fuerza típica de las bandas como Metallica y Slayer, añadiendole más groove y más técnica, y tomó también esa oscuridad de Black Sabbath y esos leaks característicos de Van Halen, llevándolos a otro lado. Es decir, cambió la cara del metal para siempre. El otro guitarrista de los 90 al que me refería, consiguió hacer que los solos de guitarra sonaran muy distintos a como hasta entonces los habíamos escuchado. Con la ayuda de una llave Allen, un boli o un cable, consiguió hacer sonidos muy distintos que se asemejaban más a un DJ. Por supuesto me estoy refiriendo al gran Tom Morello. Bueno amigos, pues queremos que participéis. Aquí os hemos dejado en realidad nuestras conclusiones, nuestras razones, para pensar que estos 5, en realidad 6 guitarristas, deberían estar ahí en lo más alto como los mejores guitarristas del siglo XX. Haznos llegar tu lista, haznos llegar ese top 5 tuyo personal y nos cuentas por qué. Os veo por aquí en el siguiente vídeo. Gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video